amigos invisibles aquí estamos de vuelta mi nombre es roberos pedales todas las buenas vibras para cada uno de ustedes vamos a arrancar este vídeo hablando de lo que hicimos hombros brazos y antebrazos hay momentos que yo no grabo los ejercicios de brazos a mí yo lo grabara o yo lo pudiese grabar esa palabra grabar hacer existe lo que sucede en lo siguiente el factor tiempo amigos a veces ya están a punto de cerrar mientras él está grabando me es pudiese estar haciendo abdominales o yo grabando lo voy haciendo abdominales entonces quiero que hacemos si el tiempo amerita para poder hacerlo no hay ningún problema agarramos y nos grabamos pero si no dejamos la grabación hasta donde terminamos brazos y después de allí comenzamos a hacer lo que es antebrazos y abdominales por cierto me gustaría reflejar algo importante amigo este ejercicio de remo parado con cable yo subo los hombros lo mantengo allí en todo movimiento mientras estoy bajando y subiendo porque no lo hago siempre en una manera de estimular diferente lo que son los trapecios simplemente por eso pero no es algo que siempre lo hago esto es una triserie d facebook remo parado y encogimiento de hombros me gustaría decir algo bien importante es una triserie donde hacemos una triserie de calentamiento yo no sé si calentamos los manguitos rotadores creo que sí o creo que sí o creo que no estoy muy seguro amigo yo caliento los manguitos rotadores cuando vamos únicamente a ser pres militar por cierto casi nosotros no hacemos pres militar muy poco muy poco debe ser amigos porque no debería y una de las razones porque como yo tengo la mejor genética de mi grupo muscular es hombre tanto así que casi en toda mi vida hacer remo pres militar ha sido poco por eso que cuando voy a ser pres militar prácticamente no tengo fuerza porque no lo hago entonces es un ejercicio diferente a todo lo que hago constantemente Daniel entrenar conmigo yo debería ser pres militar porque entonces él pudiese también tener lo que es la el hábito de hacer el ejercicio independientemente si pueda él tener o no genética para los hombros pero vamos a ver si la próxima semana hoy nuestro cabrón voy a hacer el pres militar eso es lo que voy a cuadrar entonces después de allí hacemos dos triseries de trabajo siempre hacemos dos series amigos en el sentido de que no llevamos las series de trabajo más allá de dos aquí evidentemente son tres ejercicios continuos en uno después de este ejercicio creo que hacemos seis días pero aquí en seis días usted lo va a ver después evidentemente hacemos prep pero es como un finish son unas mancuernas de 10 libras creo si no me equivoco haciendo unas 15 repeticiones pero es porque ya venimos bastante agotado del ejercicio sevilla por cierto aquí hicimos este también le dimos un enfoque bien bueno a lo que es la el hombro posterior aquí hicimos dos series de trabajo llevo más o menos las manos a esta altura y ahí hacia abajo si para trabajar lo que es el hombro posterior alta repetición es poco peso para concentrarse de verdad y el hombro posterior y no un otro grupo muscular igualito hicimos dos series de trabajo lo que le quería decir sobre el entrenamiento de brazos todos los días quiero especificar algo bien importante nosotros entrenamos es brazos de lunes a viernes nosotros entrenamos de lunes a viernes nosotros entrenamos ni sábado y domingo siempre estamos tratando de lo posible hacer abdominales hacer pantorrillas ustedes casi no nos ven haciendo esos videos de pantorrilla es raro que ustedes vean que yo haga los videos a veces lo hago a veces no estamos trabajando también que no lo grabamos abductores y adopter nosotros lo hacemos en super serios hacemos las dos máquinas están adopter que es de afuera hacia adentro y abductor que es de adentro hacia afuera pero la de abductor está del lado izquierdo y la de bueno yo hago así tengo un espejo y da la impresión de que dije ese lado derecho no voy a usar las manos para eso lado izquierdo abductor y lado derecho abductor hacemos dos super series también eso lo grabamos tenemos que empezar a hacer hip thrust elevaciones de cadera cuál es la función de eso amigos cuando uno tiene buenos glúteos buen desarrollo buena fuerza los dolores en las rodillas son casi inexistentes los dolores en las caderas casi inexistentes es una realidad no tanto como para querer mostrar los glúteos o algo por el estilo o bien lo que les acabo de decir este es el 6 días ¿por qué se llama 6 días? 6 días uno más que es la el ejercicio de press que hacemos son 10 libras amigos 4.5 kilos 12 repeticiones hacemos creo o 15 no me recuerdo 1 2 3 4 5 6 bueno se llama 6 días son 6 movimientos ustedes vamos otra vez aquí 1 2 3 4 5 y 6 y al final cuando ya no podemos más hacemos el press con mancueros lo que les quería decir sobre ahí está prácticamente amigos no pesa eso no pesa nada pero ya llega uno lleva uno el agotamiento por las repeticiones anteriores que ahí estoy yo es pariendo como una mujer o un niño y los los hombros bastante cohesionados amigos lo que les quería decir sobre los brazos todos los días seguimos nosotros le tiramos brazos el lunes a viernes todos los días nosotros no vamos al ignacio pero si fallamos en la semana tratamos de recuperar el día que fallamos el fin de semana casi siempre hacemos eso entonces lo que quería decir es lo siguiente llevamos aquí este es la semana número 10 pero estos videos son viejos no me he dado el tiempo de grabarlo de editarlo y grabarlo esto fue ya no me recuerdo del día pero este el tercer día de la semana número 10 ya estamos en la semana número 11 pero es lo que yo estaba diciendo en videos anteriores amigos pero tengo que seguir recalcando esa situación el lo que es el aspecto físico de los brazos cambia mucho cuando hay un muy buen desarrollo de los antebrazos claro en un brazo bien grande se ve bien pero cuando tiene los antebrazos muy delgados no es igual ahora si usted tiene un desarrollo de brazos adecuado no muy muy que llame mucho la atención pero tiene unos antebrazos muy grandes muy grandes con buen desarrollo se ve mucho mejor que tener los brazos grandes y los antebrazos delgados pero si nosotros nosotros cuando terminamos las 8 semanas hicimos lo siguiente tuvimos una semana de descanso sin hacer brazos y después comenzamos otra vez en la semana número 9 a ser claro yo no estoy contando la semana de descanso cuando digo que llevamos ya 11 semanas es porque son las 8 semanas trabajadas después volvimos del descanso 9 10 y 11 y así ya tenemos 3 semanas haciendo brazos pero sin contar lo que es la semana de descanso entonces pegamos 8 más 3 11 pero si me gustaría decir lo siguiente cuando nosotros dejamos de entrenar brazos esa semana esa misma semana comenzamos a hacer antebrazos que no habíamos hecho antes nosotros estamos haciendo era martillo amigos martillo trabaja el brachioradiar pero no trabaja el antebrazo completo entonces aquí hicimos comenzamos a hacer curl de muñeca supino y curl de muñeca proni en super serie dos super series nada más entonces tenemos semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 tenemos ya 4 semanas haciendo antebrazos todos los días el aspecto del antebrazo cuando usted piense aquí está cuando usted cuando usted tiene el antebrazo con buen desarrollo se ve mucho mejor la curvatura aquí se ve mucho mejor como sale así hacia afuera el brazo al tenerlo aquí aquí lo estoy apretando el antebrazo ustedes observen aquí cómo se ve ahora observen cómo cambia cuando bajo la muñeca cómo se ve el antebrazo más más pelotudo ese aspecto lo hemos venido dirán pero bueno en 4 semanas haciendo antebrazos todos los días te va a cambiar los antebrazos así de una vez amigos no estoy diciendo lo contrario va a cambiar así una sola vez pero hace una diferencia amigos y le voy a decir algo yo lo siento aquí estoy hablando con ustedes y tengo los antebrazos como este según si lo estuviese bombeado lo siento si yo hago así hago así aquí abro las manos lo siento así pero claro es evidente es lo que yo estaba hablando con Daniel cuando usted le da a los brazos una prioridad con el resto del cuerpo y lo trabaja de la manera como lo estamos trabajando claro evidentemente hay gente que dirá yo tengo brazos grandes no me hace falta hacer esa tontería pero amigos entendamos algo interesante todos no tenemos la misma genética yo me puedo parar al lado de una persona que tenga los brazos grandes y posiblemente no tenga los hombros como yo tanto así que a mí me han acusado de tener localización en los hombros amigos no tengo necesidad de estar localizándome en ninguna parte de mi cuerpo primero porque no compito aunque hay gente que se localiza sin competir pero si yo me fuese a localizar alguna parte de mi cuerpo me localizaría los brazos que los tengo pero bien delgados y lo he mejorado mucho haciendo esto todos los días porque yo estuve un tiempo que ni brazos hacía mío específicamente tríceps porque sufría de los codos como me quité ese dolor en los codos haciendo ejercicio de respiración alcalinizando más el cuerpo yo comencé haciendo los ejercicios de respiración amigo no por los codos ya los codos ya yo no quería yo daba eso por perdido por perdido significa que había intentado tantas cosas para quitarme el dolor en los codos todo había una especie de mejora todo lo que había usado había una especie de mejora pero después volví otra vez el dolor y esa es una de las cosas porque yo hago tríceps altas repeticiones o brazos altas repeticiones porque yo decía oye a menos hacer altas repeticiones para llevar algo de sangre al músculo amigos yo sufría de dolores crónicos en el codo en los codos tanto así que yo a veces estaba durmiendo y de repente empezaba a dolerme que me levantaba a mí no me despertaba entonces voy a hacer yo para que se me quitase el dolor estiraba el brazo y estirando el brazo se me quitaba pero manteniendo el codo así me empezaba a doler y ustedes ven como tengo esto como sobresale una pelota aquí ustedes ven como sobresale por eso mismo el dolor crónico el peculitis creo que se llama eso entonces ya yo daba eso por perdido yo conseguí el método de respiración era porque yo no dormía yo sufría mucho de insomnio entonces yo digo oye tengo que buscar algo en youtube que hago conseguí el método de respiración o sea que calmaba a uno bastante regulaba lo que es la presión sanguínea lo que es este los latidos del corazón y bueno en general era bueno para él lo comencé hacer comencé a dormir lo hacía antes de dormir al pararme a veces en el transcurso del día todo dependiendo de cómo me sentía amigo yo le voy a decir lo siguiente yo tengo 100 ejercicios de respiración creo que 3-4 años no estoy seguro antes de la pandemia yo no sé cuánto tiempo ha pasado lo cierto es que yo más nunca tomé tabletas para el dolor de cabeza más nunca tomé nada para el resfriado casi a mí no me da gripe cuando me siento mal comienzo a respirar y me comienzo a sentir bien amigos eso es un cambio bastante interesante en el cuerpo humano que uno pase de tomar analgésico a no tomar que uno tenga problemas para dormir y se quiten esos problemas para dormir de pronto comencé a darme cuenta que los olores en los codos se me habían ido pero es que a mí yo no sufrí en los codos yo sufrí también en las rodillas era tremendo porque hasta para calentar con la barra sola en sentadillas me ponía las vendas amigos es una locura haciendo extensiones de piernas con la venta una vez alguien me dijo en un video oye pero si pones vendas para hacer extensiones de piernas imagínate cómo me duelen las rodillas sí entonces amigos antes que continúe quiero decirles que aquí como siempre son dos dos series una sola serie una triserie para brazos comenzamos haciendo bíceps con barra damos ahorita sus 50 libras son como 22 kilos bíceps con barra tríceps con la barra el mismo peso y eso se llama curl de bíceps inverso reverso hacemos pretene atención 32 33 repeticiones hicimos ayer ahí no sé cuánto estábamos haciendo creo que 30 estamos haciendo ya 33 así 33 tríceps e inverso 13 por cierto daniel me dijo oye vale estamos haciendo 14 porque dan impresión de que todo el día estaba yo repitiendo ningún número daniel no logra hacer las 30 y pico seguida amigos él tiene que parar y después de allí volver hasta terminar el resampos a lo que les quería decir sobre lo que es el dolor de la rodilla y lo estaba hablando de pronto comencé a hacer el ejercicio de respiración y me di cuenta que ya no tenía dolores en los codos no tenía dolores en la rodilla claro amigos es una cuestión que posiblemente no le funciona a todo el mundo pero a mí me funcionó y yo puedo entrenar es difícil no imposible pero es bastante difícil y los progresos que yo pueda conseguir ya casi con 53 años de edad yo cumplo 53 años de edad el 29 de noviembre son pocos pero sin embargo bueno ahí no debo de existir en el caso de Ariel hay una hay una cuestión que la gente siempre dice yo uso TRT TRT es un reemplazo de testosterona desde hace como 5 años más o menos entonces lo que quiero decir que en muchas ocasiones cuando yo no entrenaba con Daniel yo decía algo la gente me decía eso funciona contigo que usas fármacos fármacos como tal ciclo de testosterona yo no uso amigos el uso es reemplazo de testosterona entonces ¿qué pasa? ahora Daniel ha entrenado conmigo tiene el resultado y a pesar de que tenga el resultado siendo natural con las altas repeticiones sin descansar haciendo brazos todos los días haciendo un solo grupo muscular a la semana es lo que él ha avanzado es tremendo no es lo mismo amigos verlo aquí que verlo en persona un metro setenta y dos con casi ochenta kilos por cierto lo va a pesar lo que debe estar más ochenta kilos porque está grande amigo pero claro hay que verlo en persona para darse cuenta no hay ángulo aquí bueno se pide como siempre rogeros pedales con la señal de costumbre de XTLAB y la señal de costumbre paz y amor que el universo lo ilumine hoy peso Daniel y le digo en el próximo video que haga después de pesarlo cuanto está pesando hasta luego ¡SUSCRÍBETE!